El campo de fútbol Mejorar la pista de fútbol Mejorar la cancha de baloncesto Mejorar la canasta de baloncesto y el suelo El suelo de la pista pequeña, o sea la de baloncesto Que esté mejor y arreglar el suelo del patio También las medias de la silla Arreglar el suelo del patio Mejorar el patio arreglando el suelo Las vallas de metal que están muy bajas Y los mayores en algún momento se pueden ir Y están sin color La valla del huerto se ha caído Mejorar las vallas del huerto Ponte la valla La barandilla está muy suelta La valla está rota con tornillos oxidados Mejorar las vallas del huerto Que mejoren el huerto como que pongan espantapájaros Las porterías porque están muy oxidadas y no tienen la red La portería del patio grande está suelta Poner redes en las porterías Poner redes en las porterías de fútbol La portería está suelta Que pongan redes en la portería de fútbol Porterías nuevas porque están rotas Que pongan redes en las porterías Que pusieran redes en las porterías Arreglar las canastas y porterías pintándolas y poniendo redes Las canastas y el campo de baloncesto Porque las rayas no son muy visibles También poner más juegos de mesa Y hay picos en la mesa de ping-pong y nos hacemos daño Pongan unas mesas de ping-pong Y que las ventanas sean más grandes Que las ventanas sean más grandes Poner también letras y haciéndolas nosotros Pintando y repasando la zona del recodromo Y añadiendo más porches En el patio de sexto deberíamos poner un tondo Nos da mucho el sol Que haya un patio techado para cuando llueva poder salir Que mejoren el patio Que pongan una parte de césped Y también que los árboles estén mejor cuidados Que el huerto sea más grande La clase de Belén Porque al ir y volver perdemos mucho tiempo Las escaleras no son accesibles para todos Hay que terminar el mural de primero Que mejoren los pasillos Que sean más coloridos Y que pongan unos suelos mejores Que los baños sean menos fríos, más agradables y que den menos asco Que el patio sea más grande y que podamos elegir el que queramos Que haya rampas y ascensores Que pinten las partes donde hay grafitis Poner rampas en vez de escaleras al que la pizarra esté mejor ubicada Mejorar las paredes de los edificios y pintarlas Mejorar los tejados para que fuesen más coloridos Seguir mejorando la zona detrás del edificio blanco ¡Suscríbete al canal!